Grandes narradores chilenos, José Miguel Varas José Miguel Varas fue un escritor chileno ganador del Premio Nacional de Literatura en el año 2006 y que posee una robusta obra literaria de gran lucidez política. Hace su aparición en el circuito literario chileno en 1946 con la publicación de su libro Caguín, con el cual llama la atención de la crítica. Algunos años más tarde, en la década de 1960, retoma su carrera con la publicación de novelas como Por ahí y Lugares Comunes, con lo cual se posiciona como uno de los narradores más originales del periodo. Su carrera literaria es extensa y a lo largo de ella desarrolla un gran interés por temas como la desigualdad, la miseria y en general por desarrollar un agudo retrato de los marginados y los desposeídos. Además, José Miguel Varas desarrolla una importante labor como periodista en diferentes medios nacionales. Sus obras más importantes son, en primer lugar, Caguín. Caguín es un libro de crónicas y textos breves publicado en 1946 por José Miguel Varas y que relata su experiencia escolar y universitaria. En esta, su primera obra da a conocer sus principales características como narrador, que son el humor, la ironía y una prosa limpia e imaginativa. Número 2 Por ahí Por ahí, publicada en 1963, es la primera novela de José Miguel Varas. En ella, retrata la vida popular chilena, sus personajes y sus condiciones de gran pobreza, representación que revela su visión crítica y su posición izquierdista, características que se presentan a lo largo de toda su obra. Y en tercer lugar, El Correo de Bagdad El Correo de Bagdad es una novela epistolar publicada en 1994 y en ella, José Miguel Varas presenta la experiencia obtenida de sus viajes en países como Irak, Indonesia, Corea del Norte e Irlanda. Esta novela ha sido interpretada como una alegoría del exilio, ya que este es precisamente el tema central que se presenta en las cartas que debe leer el protagonista. El Correo de Bagdad